... ... ... Pero ojo, la cosa que también dura así, como usted no va. Pues que siempre nos regresamos. No hubo carreras. Venimos al regreso ya, tú comiendo el lonche. A ver, ahí está. Ya. Mira, ya están otra vez las nubes. Está como que bien y se va. Se nos cancelaron las carreras. Otras están muy al cama. Y las otras están muy allá. Se vienen comiendo su lonche. Pues no terminaron de arreglar la pista y se cancelaron. Y empezó la lluvia. Y ya nos vamos para la casa. Vamos a hacer un pozole. ¿Verdad que vamos a hacer un pozole? Ya, ahora sí, ahora sí está aquí cabrolina. Cabrolina. Mira Eli. Ay, dice que no te invita el pozole. Dice, no lo invites. Nosotros venimos a pasear. Bueno, lo bueno es que no está tan lejos. 45 minutos. Oye, esto ya tiene medido a carnillo. Mira, todavía está negro de que va a llover. A ver. Y ya mira, mejor se tiene comiendo su lonche. No, por eso es que aquí hay otro que se va a llover. Se va a hacer que sea el carrito. Ya nos regresamos al último. De veras, ya te me quito mi cachucha. Ay, ya Eli, ya tengo el montón de canos otra vez. Ay, lo de este lado está bien bonito, Eli. Ay, ¿qué crees? ¿Qué? Carlitos dice, ay, mamá. Aquí adelantito, como a tres cuadras, está un puertecito. Dice, ¿cómo no trajimos a Eli? Pero pues tú, si tú estabas ahí. Está bien arrepentido de no verte llevado. Hola, niños. Jeremy, hola, niños. Hola, garzón. Ah, no, ¿cómo? Mochilú. ¿Y pora, niños? Sí, así le pone. Es una frase nueva de él. ¡Órale! Ya habla. Que su cumpleaños viene de nuevo en septiembre. Ya qué loca. No sé si te creo. Eli. Ya me ha ido pa' la vez que entra. Sí. Se traiga su chamarra. Ya va a ser un poquito de frío. No. No, todavía no. Mira, está bien bonita acá. Te habla Eli. ¿Cómo estás? Dice Jeremy. O a mí me preguntas. Estamos bien. De regreso, Jeremy. Ya se acabó las carreras. Se empezaron. Que si estás bien por tu bicicleta mañana, dice Jeremy. ¿Qué? Dile a la que si está bien por su bicicleta mañana. ¿Y qué dijo? Que si está lista para mañana. Claro. Ella siempre ha estado lista. Yo no, sí, lista. Mira, Eli, está bien bonito. Ahí está que se cancelaron para mañana y las otras. Las de hoy ya pueden para mañana. Y se descompuso ya el camión. Mira. Ah, no, hay fiesta. ¿No nos invitarán? Pues ya estamos acá. Nah, ¿a dónde vas? Dice Eli, ya me voy a bañar. ¿Se baña? Qué chavadora nunca se baña. Ve a la fiesta. Ay, dice Jeremy que vaya a la fiesta. ¿Verdad que sí, Jeremy? Si andamos acá cerquitas. Dice, ve a la fiesta. Y ya va a que ir a la fiesta. Ahorita. No nos quedó. Viote más que regresaron. Que ya se va a bañar. Mira la casetita del bus, hija. Está bonita esa. Está bien bonito. ¿Cómo me dijiste que se le llama? Cangrejo. Calle. Pueblo Cangrejo. Pueblo Cangrejo. Ahora, hay muchos cangrejos. ¿Será? No, mamá. Pues entonces, ¿por qué se llama Pueblo Cangrejo? Los cangrejos son de la playa, ¿no? Pues tu papá. ¿Aquí ves alguna playa? Pero hay muchos charcos. Para un charco no va a haber un cangrejo. A ver, ranas. Pero no hay cangrejos. Ranas sí. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman cuando son las primeras? Antes que arranan. Ranas cuajos. Ranas cuajos. Esa nubesota quiere caer. Ahí en la pista. Y se acaba. Jeremy, te hubieras venido. Acá andaba Ludo. Y hubiéramos hecho una fiesta ahí con él. Que es su cumpleaños. Hola. La Wett Cross. Le hubiéramos festejado su cumpleaños. La Wett Cross. Ludo. Yo llevaba la sandía y el melón. Ya. Llevamos la sandía y el melón a la fiesta. ¿Cuál? Ay, esa la comió de él. ¿No quiero? Sí, lo hubiéramos festejado. Que si quieres melón. Melón tú. ¿Vestidos de qué? ¿Estás haciendo el vestido de dama? Pero qué loca. Yo no me dormía hasta las cinco de la mañana. ¿Qué? Mira nomás. Está lo que tiene que hacer Ellie. Mira. Dice, anoche me dormí a las cinco y media. Haciendo un vestido. Ahora me tengo que bañar para ir a Sam's a comprar unas cosas. A la una y media voy a maquillar a mi cuñada. A las cuatro vamos a la cita. Y a las cinco a una fiesta. Órale. ¿Eso? ¿Eso es toda su vida para hacer eso? Es una mujer. Con muchos compromisos. ¿Y a pedras lo va a hacer? ¿Y cuándo va a vivir? Ajá. Esa es la de dama de la boda de tu amiga, ¿verdad? Pues si yo iba a peinar a su cuñada, supongo que es algo de las cuñadas. ¿Por qué la señora llevaba un paraguas sin desigualdad de lloviendo? Es para el sol. Ahí está doblado. ¿Cuál es el sol? Ahí se cayó el árbol. Un rácatero. No, lo están podando. No, le cayó un rayo. Un rayo. Sí, pues. Ahora nos regresamos. Se cancelaron las caberas. Ya venimos comiendo. Y los víveres. Chao, niños. Chao, niño. ¿Dónde se va? Ya le vi. Allá va para allá el agua. Ahora si ya viene el agua, mira. El agua iba, ahora ya va de regreso. La lluecita ya viene. Está lleno. Esa lluecita se va a caer. Esa lluecita. Esa lluecita. Higa, McDonald's. TengoPS. Hey, guay. Y aquí hay de todo, mira, ahí está la gasolinería. El banco. Nada, mira, aquí tienen todo junto. Bueno. No hay más que hacer. Ay, ya entendí lo que dijo Jeremy. Lo que se está viendo la bicicleta. ¿Cuál? Porque ya ves que iba a ir a la casa de Jeremy y me quería llevar la bici. Pues estamos buscando una bolsa de alcohol, pero la encontramos. ¿Y luego? Y me dijo que si le daba mi bicicleta a alguien de ahí de allá y que se la llevan. Ah, pues sí. Mmm, pues sí. Y de regreso. Que Jeremy te preste su bolsa. Que Jeremy no tiene bolsa, mami. Se la han prestado en la cotidiana. ¿También? Sí. Gracias. Ya van como 10 veces que te digo. No van a hacer. Ahorita nos besita. Ni modo. No van a hacer otro día mañana. Ay, mira el dolarama. O sea, todo junto. Ahí está ahí. Ahorita vamos a ir a dormirnos. Bueno, va a hacer un pozolazo. La cara de mi papá. La cara de mi papá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo como. Es que ayer mi papá no comió los tacos, ¿verdad? Ahorita en la mañana se comió un taco. Pero no lo metí. Ponle ahí, ¿lo podría brincar? No. ¿Qué? Ay, está bien podrido debajo. A ver, pues ponlo. Los yetas son buenos. Aquí se hace una hora. Perdón. Esta agua sirve para los celotitos. Para hacer un pozole. Para los antes para hacer pozole. No, no le gusta. No le gusta. Por eso le hacen. Ahorita que nos venimos comiendo todo el lunch ahorita aquí en la camarita porque... Ya teníamos hambre. Ya no hay. No puedo. No puedo. Ya se puede. Ay, fue el no puedo. Dice chao. ¿Por qué dice? Así se escribe, ¿verdad? No sé. Yo creo que no. Le falta la H. Bueno. Pero ya salió el sol. Ya se mete la lluvia. Acá no está lloviendo. Por los pedazos. Ahí nos vemos, pues. Dejen. Y ya se mete la lluvia. 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 Gracias.